Bienvenidos a quienes están conectados con nosotros hoy. Bueno, esta tarde los invitamos a este webinar relacionado con créditos. Vamos a hablar de créditos de carbono y créditos de plástico. Y de pronto cómo llegar o cómo de pronto entender un poquito estas dinámicas cambiantes alrededor de estos mecanismos, de estos instrumentos. Y bueno, quiero contarles que estamos en el ciclo de Tendencias Pro, que son una serie de webinars organizados por la Universidad de ICES, y en este caso organizado por la Maestría en Sostenibilidad. Entonces esperamos que sea de su agrado. Vamos a tener una dinámica muy interactiva, donde de pronto vamos a discutir con nuestro invitado como algunas preguntas claves con respecto al tema. Y al final, hacia el final, tendremos un espacio para que ustedes puedan de pronto resolver inquietudes. Si quieren hacerlo por el chat, pueden poner allí sus preguntas, o si desean pueden activar su micrófono también y hacer la pregunta. ¿Listo? Mi nombre es Caterina Ortegón, yo soy la directora de la Maestría en Sostenibilidad de la Universidad de ICESI, y hoy tengo un invitado muy, muy, muy especial, que es Alex Saer. Hola, Alex. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Kathleen. Y un placer estar aquí nuevamente, en esta, que también en algún momento fue mi casa, que es el ICESI. Bueno, les cuento un poquito de Alex. Alex es ingeniero industrial y politólogo, becario Fulbright para su maestría en Desarrollo Sostenible en la Universidad de Maryland. Tiene más de 20 años de experiencia como consultor en proyectos de sostenibilidad en el sector privado, y cerca de cuatro años de experiencia en el sector público, diseñando e implementando políticas públicas. Alex es exdirector de Asuntos Sectoriales y Urbanos y exdirector de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente para Colombia. Fue representante de Colombia también antes de la OCDE. Fue diseñador y desarrollador súper clave en la Estrategia Nacional de Economía Circular para Colombia y de diferentes instrumentos de política pública para la acción climática. Actualmente Alex es director general de CERCARBONO, que es un estándar de certificación de proyectos para los mercados de carbón, y pues está a cargo también de posicionar este estándar a nivel global. Muchas gracias, Alex. Y bueno, la idea hoy es que entendamos un poquito qué son estos estándares, estos créditos de carbono y de plástico, que tal vez puede ser también la novedad aquí. Entender las diferencias un poquito, y bueno, arranquemos con lo básico. Yo diría qué son y cómo funcionan estos créditos de carbono y de plástico. Pues muchas gracias, Katherine. Muchas gracias, Katherine. Y una bienvenida muy especial a todos los que están en el día de hoy acompañándonos. Yo he sido muy cercano al ICESI. En alguna oportunidad estuve a cargo de dictar el módulo de análisis de ciclo de vida. Eso año 2002, 2003, hace mucho tiempo. Ya hace más de 20 años en el ICESI. Yo he sido recién graduado de universidad. Y estuvimos impulsando algo que en ese momento era totalmente extraño y que ahora es parte fundamental de todos los análisis que se hacen en sostenibilidad, materialidad, descarbonización, el enfoque de análisis de ciclo de vida. Como tú lo mencionaste, he tenido la oportunidad de trabajar desde varias perspectivas, desde la perspectiva de la academia, desde el sector privado también, asesorando mucho al sector privado en cómo adelantar sus estrategias de sostenibilidad, asesorando a gremios en cómo implementar la gestión de la sostenibilidad dentro de sus gestiones estratégicas. Y tuve, digamos, la fortuna de además ser parte del anterior gobierno en el Ministerio de Ambiente, como tú lo mencionaste, como director de asuntos sectoriales, donde diseñábamos toda la política ambiental de sectores productivos y ciudades. Y ahí estaba a cargo de todas las políticas de licenciamiento ambiental, de economía circular, de residuos, de residuos peligrosos, de químicos y demás. Y después como director de cambio climático, donde tuve la oportunidad de trabajar en todo el tema de las estrategias de descarbonización en el país y cómo lograr implementar las NS del país, de Colombia. Entonces, hoy estoy actualmente como director de Cercarbono. Como tú lo dijiste, Cercarbono es un estándar de certificación de proyectos de mitigación de cambio climático. Nosotros somos los que certificamos que los proyectos reducen o capturan carbono y por esa certificación a ellos se les entrega un certificado de reducción de emisiones, que es lo que comúnmente se conoce como los bonos de carbono. Entonces, basados en nuestro protocolo, nosotros certificamos los proyectos y esos proyectos, digamos, durante el proceso y basado en la metodología por la que se certifiquen, pongamos cualquier cifra, dan un resultado de mitigación o de reducción de emisiones o de captura de emisiones de, digamos, 100.000 toneladas de carbono. Nosotros les emitimos un certificado de reducción o remoción de emisiones por esas 100.000, que es lo que finalmente se tranza en los mercados de carbono. Entonces, muchos se preguntarán, y estos mercados, ¿de qué se trata? Entonces, yo he querido traerles unas diapositivas como para explicárselo con mucho más detalle, porque hay muchos, digamos, todavía preguntas sobre qué son estos mercados y eso del bono de carbono como es y para qué se utilizan y demás. Entonces, yo me voy a permitir compartir unas diapositivas y a partir de ahí vamos y podemos de alguna manera M y O apenas no me están apareciendo. Un momento, denme un segundo. No sé si acá me aparece. ¿Ese? Deme un segundo. Qué pena, no sé, no me aparece. Esperemos un segundito. Listo. Yo creo que es un tema de configuración de mi computador. Entonces... Uy, no. Me vas a perder quitarlo. Si quieres, mándamelas y yo las comparto. Yo las proyecto. Ok, perfecto. Si quieres, mándamelas por correo. Ok. Pero, bueno, mientras yo te lo envíe para no interrumpir la conversación. Un poco los mercados de carbono son un mecanismo de financiación de medidas de mitigación o medidas de remoción de cambios climáticos. ¿Eso qué significa? ¿Para qué fueron ideados los mercados de carbono? Los mercados de carbono fueron ideados bajo el concepto de que se pueden alcanzar de manera mucho más eficientes las medidas o las acciones de descarbonización a través de un mecanismo de compensación donde tú pagas por la reducción que hace un tercero. ¿Y por qué pagas por la reducción que hace un tercero? No bajo el entendido de que como muchos lo interpretan de que el que contamina de alguna manera compensa o le es más fácil pagar por las reducciones de otros sino bajo el escenario de que reducir una tonelada de CO2 bajo otros contextos es mucho más económico que reducir una tonelada de CO2 en unos contextos específicos. Me hago entender. Tú tienes una industria como la industria europea o la industria americana donde los procesos tecnológicos son bastante avanzados y donde de alguna manera hay unas tecnologías de vanguardia en la generación de estos procesos industriales. Entonces reducir una tonelada de CO2 y alcanzar eficiencia para reducir una tonelada de CO2 el costo para reducirlo es mucho más alto si tú te vas y reduces esa tonelada de CO2 en economías donde la tecnología no está tan avanzada la tecnología sea precaria o donde todavía haya un gap de crecimiento que puede planearse a futuro de una forma mucho más sostenible. Entonces tiene una racionalidad de cómo de manera mucho más eficiente alcanzamos las reducciones de gases de efecto invernal. Listo. Entonces el mecanismo de mercado de carbono lo que busca es precisamente que los que tienen la necesidad de reducir pero les sale muy costoso puedan invertir en proyectos en otras economías donde la reducción de esa tonelada de CO2 sea muchísimo menos costoso y que utilicen eso en forma de crédito en forma de la tonelada de CO2 lo utilicen como un mecanismo de compensación como un mecanismo de financiamiento. Entonces hay dos tipos de mercados que también confunde mucho a la gente. En este sentido hay dos mercados uno que es el mercado regulado y hay otros los que son el mercado voluntario. El mercado regulado es un mercado como el mercado europeo del sistema de comercio de emisiones de Europa por ejemplo donde Europa establece un límite de emisiones para ciertas industrias. Entonces establece un techo a las emisiones y le dice a cada industria ok usted puede emitir hasta tantas toneladas y la sumatoria de todos esos permisos te da lo que se llama un cap te da un techo de emisiones y lo que hacen las empresas en este caso las que cumplen ese techo de emisiones y las cumplen por debajo se le asignan tienen un ahorro que las pueden vender a esas empresas que no las cumplen entonces eso que se llama un mecanismo de cap and trade donde ahí lo que se transan son permisos de emisiones y ese mercado que se llaman los mercados regulados generalmente tienen unos precios de carbono en este caso el europeo bastante altos que es lo que uno llama los 80 90 dólares que se habla generalmente de un precio de la tonelada de CO2 sin embargo hay otros tipos de mercados que son los mercados voluntarios y esos son mercados donde de manera voluntaria una empresa quiere reducir sus emisiones y reducir su huella y alcanzar la carbono neutralidad entonces lo que hace esta empresa es trata de reducir lo máximo que pueda a través de la optimización de sus procesos pero llega un momento en que no puede llega un porcentaje de reducciones o de emisiones que no puede reducir para alcanzar la carbono neutralidad y lo que hacen es comprar reducciones que generaron otros proyectos en otras partes del mundo de manera voluntaria para poder hacer su claim de carbono neutralidad entonces pongamos un ejemplo cualquier empresa un nombre cualquiera una empresa como Siemens si Siemens tiene unas emisiones globales de 20 millones de toneladas al año y ellos tienen un claiming de llegar a la carbono neutralidad o sea llegar a cero es imposible de alguna manera que reducir a cero a través de la optimización de todos sus procesos entonces lo que hacen ellos es que si por ejemplo de esas 20 millones de toneladas ellos alcanzan a reducir a 8 millones de toneladas lo que ellos hacen es buscar reducciones que se hayan generado en otros proyectos y comprar esas reducciones para poder hacer su claiming de carbono neutralidad ahora eso es lo que se llama el mercado voluntario y entre los mercados regulados y los mercados voluntarios se derivan una cantidad por ejemplo como el mercado colombiano en Colombia existe un mercado de carbono bastante consolidado que inclusive es ejemplo a nivel global de una buena implementación de mercados de carbono a través de lo que se llama un impuesto de carbono y un mecanismo de compensación ¿cómo funciona en Colombia? en Colombia los combustibles fósiles tienen un impuesto llámase gas gasolina gas para uso industrial gasolina diésel recientemente carbón entre otros tienen un impuesto que se calcula en función de la cantidad de carbono contenido por unidad energética de ese combustible este impuesto los tienen que pagar los importadores y comercializadores de esos combustibles entonces por ejemplo un Terpel o un Primax comercializan tantas toneladas de combustible y eso equivale a tantas toneladas de CO2 en relación a esa cantidad de combustible y por cada tonelada de CO2 ellos tienen que pagar un promedio de ese impuesto está ahora mismo como en los 6 dólares ¿no? y el Estado colombiano en 2017 y de un además del impuesto que este impuesto viene como desde el 2017 y de un mecanismo de compensación ¿qué significa ese mecanismo de compensación? que tú puedes compensar o tú puedes eh a compensar el o no causar porque acá se le llama no causación tú puedes no causar el impuesto si tú demuestras que esas toneladas de CO2 tú las compensaste entonces por ejemplo si dado el cálculo del impuesto tú tienes que pagar lo equivalente a 100.000 toneladas de CO2 eh que a razón de 6 dólares son 600.000 dólares en un año fiscal entonces tú puedes comprar por ejemplo eh esas mismas 600.000 toneladas en reducciones o certificados generados en el en 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 Colombia en proyectos que se hayan generado aquí en Colombia y te evitas el pago del impuesto ahora para que eso sea rentable tú tienes que comprar las reducciones a menos de 6 dólares las puedes comprar a 5 lo puedes comprar a 4 las puedes comprar a 3 dólares y tú si demuestras que esas 600.000 toneladas tienen los certificados de esas 100.000 toneladas 600 de esas 100.000 toneladas tú no pagas el impuesto a carbón entonces lo que ha generado todo ese proceso ese mercado eh digamos semi regulado este de Colombia eh es que en en el país se han generado muchas iniciativas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y cuando hablo de muchas estamos hablando de cerca de unas 200 iniciativas siendo uno de los países eh de América Latina con eh más eh iniciativas de cambio climático además de México seguido después de México y de Brasil entonces inclusive Colombia es el único país en América Latina en tener implementado un impuesto al carbono de orden nacional con un mecanismo de causación del orden nacional que ha generado pues todo un un desarrollo de un ecosistema de actores de mercados de carbono en el país entonces un poco esos son los diferentes tipos de mercados ahora la gente generalmente dice no es que la tonelada de carbono en Colombia es que la pagan muy barata porque en Europa la están pagando a 90 dólares y acá el impuesto a carbono son 9 dólares son 6 dólares eso es una concepción errónea porque el mercado europeo es un mercado regulado es un mercado de cap and trade es un mercado que no se transan certificados de reducción de emisiones sino se transan permisos de emisiones ahora el permiso de emisión está en función de una tonelada de CO2 y el certificado de reducción de emisiones también está en función de una tonelada de CO2 y por eso es que está la confusión y también un poco se agrega la confusión porque el mercado europeo tiene la posibilidad de tu poder compensar o poder de alguna manera reducir tus emisiones a partir de un porcentaje muy pequeño de certificados de reducción de emisiones que compensan esos permisos de emisión entonces obviamente la comparabilidad no es directa pero si estamos hablando que en el mercado internacional de voluntario estamos hablando de precios del carbono del orden de los cierto de los 2 1 2 dólares hasta el orden de los 15 17 20 dólares en promedio y otros proyectos de mitigación que si pueden o de o de captura por ejemplo dependiendo de la tecnología que pueden alcanzar un poco precios superiores ahora si no te iba a hacer una pregunta en el caso del plástico funcionaría de la misma manera o se trasladaría al mismo concepto de carbono bueno lo que nosotros estamos a ver no el concepto alrededor de los créditos de plásticos es muy similar el concepto lo que busca un poco nosotros nosotros lo vemos desde el carbono más como un mecanismo de financiación de proyectos de economía circular ¿por qué? ¿qué pasa? una de las grandes barreras para la implementación de la economía circular es precisamente la financiación de los proyectos ¿por qué? porque el precio que te están pagando por el material en muchas ocasiones no paga toda la logística que tú tienes que desarrollar y que es necesaria desarrollar para poder reciclar y reincorporar esos materiales dentro de la cadena hay unos materiales específicos como el PET donde sabemos que la cadena de recuperación de PET a nivel nacional está muy consolidada hay mucha competencia por el PET el PET está muy bien pagado hay transformadores muy grandes en PET por ejemplo ENCA tiene está recuperando cerca de 6 millones de botellas diarias hay iniciativas de otros que están por los órdenes de los 3 millones de botellas diarias Colombia en PET está alcanzando casi un 50 o 55% de reincorporación de PET dentro de la cadena de valor es un muy buen porcentaje pero hay otros plásticos que no necesariamente eso sucede y por qué no sucede porque no se están pagando pensemos en plásticos como poliestireno y en especial el poliestireno expandido el licopor nadie quiere recuperar el licopor porque tú transportas aire entonces y tiene mucho volumen entonces para tú poder recuperar un kilo 10 kilos una tonelada necesitas mucha logística y eso no lo está pagando no se está pagando el mercado entonces este instrumento del crédito de plástico más que si está ideado como un mecanismo de compensación como los créditos de carbono porque de alguna manera alguien los va a pagar y los va a pagar para compensar su huella de plástico pero sobre todo está muy diseñado para que sea un instrumento de financiación de proyectos de economía circular que si por ejemplo hay una organización de recicladores que este necesita poner una planta nueva y aumentar su capacidad ellos puedan estar en la capacidad valga la redundancia de certificar sus proyectos y que además de lo que le pagan por la tonelada de recogido o la venta de esa tonelada del material más lo que se llama esa componente de la tarifa por recuperación puedan acceder al mercado de plásticos para hacer mucho más viables esos proyectos de inversión entonces si tiene ese componente es un mercado mucho más digamos no mucho más el mercado de carbono es un mercado consolidado el mercado de plástico un mercado que apenas se está configurando en realidad digamos estándares de certificación en plástico hay muy pocos en carbono hay muchos y en realidad somos somos muy pocos los que estamos trabajando en materia de plástico pero si tiene la misma si tiene el mismo objetivo por ejemplo nosotros tenemos los planes de responsabilidad extendida del productor esa para los que no conocen la responsabilidad extendida del productor es una política donde establece de manera legal que aquellas empresas que colocan ciertos productos o materiales en el mercado tienen que hacer ser responsables para la recuperación para la reintegración dentro de las cadenas o la recuperación de esos productos o materiales dentro de las cadenas de valor en Colombia tenemos mucha experiencia inclusive por encima de América Latina y la mayoría de los países de América Latina en la política de responsabilidad extendida del productor porque nosotros tenemos política de responsabilidad extendida del productor en baterías en pilas en aparatos eléctricos y electrónicos en medicamentos en llantas en cual se me escapa ahora en luminarias o sea todos esos podrían trasladarse potencialmente a este ahora si no pero ahora te te doy ese un poco voy a ese punto pero también hay una política que es de responsabilidad extendida del productor de envases y empaques entonces las empresas que producen envases y empaques tienen la responsabilidad de recuperar creo que a 2024 estamos como en el 18% de los materiales que colocan en el mercado pero a 2030 van a estar en el 30% de los materiales que colocan en el mercado y ellos tienen una obligación de aplicar afiliarse unos colectivos a unos planes colectivos a unos planes individuales para lograr la recuperación de esas toneladas resulta que estos planes colectivos muchos de estos planes colectivos han venido cumpliendo sus metas pero también han venido excediéndose en las metas entonces una forma de buscar mejorar la reincorporación de material con mucho más valor agregado es precisamente poder pagarles con créditos de plásticos o con créditos de economía circular este excedente de tal manera que tengan los medios para seguir involucrando muchos más actores de la cadena de valor seguir generando actividades de reciclaje en temas de upcycling o sea mucho más valor agregado dentro de su transformación me voy a tu pregunta nuestro programa el programa que nosotros tenemos de ser carbono es un programa de economía circular nosotros no lo pensamos solamente para plásticos pero iniciamos con una metodología que es metodología de plásticos para generar créditos de plástico ¿por qué? porque en realidad ya hemos visto un interés del mercado de la demanda por este tipo de créditos nosotros ¿qué visualizamos a futuro? nosotros visualizamos a futuro que puede haber interés en un futuro en créditos de otros materiales como por ejemplo textiles que toda esta tendencia de la moda rápida ha generado un impacto muy importante en la cadena de valor textil y los textiles de gran preocupación porque es un material que consume mucha agua mucha energía genera muchas emisiones etcétera etcétera genera un impacto una huella ambiental importante y las cadenas de recuperación de combustible son muy deficientes son casi inexistentes entonces creeríamos que ahí podría a futuro haber un mercado y también vemos posibilidades de un mercado de créditos tanto de aparatos eléctricos y electrónicos como de residuos de construcción y demolición en términos de volumen en términos de peso los residuos de construcción y demolición hacen la gran parte de los residuos en los metabolismo de las economías en términos de volumen y de peso y la cantidad digamos de no solamente de carbono contenido sino el impacto que genera la producción de esas materias primas es tan importante que pensamos que puede haber un mercado en ese sentido a futuro pero no no lo veo tan en el corto plazo para que se creen nuevos mercados como tan en el corto plazo de ese tipo de activos ambientales pero podría suceder bueno te pregunto supongamos que una empresa colombiana quiere entrar en este tema de los créditos de carbono y quiere certificar su proyecto ¿cuál sería los pasos o cuál sería la ruta que debe seguir esta empresa si quiere desarrollar esta y tener la certificación bueno entonces voy a hablar un poco de manera genérica tanto para créditos de carbono como créditos de pago ok aquí es importante tener claro cómo es el proceso de la generación de este tipo de créditos porque hay un ciclo se le llama el ciclo de certificación y ahí hay varios actores entonces como mercado voluntario los que generan las reglas de certificación de los proyectos somos los estándares en este caso ser carbono otros como BERRA como Gold Standard como Biocarbon Registry y hay digamos muchos estándares que son nosotros tenemos lo que llamamos protocolo los procedimientos y las metodologías es como todo ese conjunto de reglas que definen el funcionamiento y cómo es la certificación y cómo debe ser la certificación de proyectos de mitigación o de remoción de gases de efecto invernadero entonces nosotros definimos las reglas después de eso están otros dos actores esto es lo que nosotros llamamos los estándares después de esto vienen otros actores en un lado el que es el dueño del proyecto un ejemplo la empresa reforestadora que hace reforestación de maderables y que como esos maderables capturan CO2 quiere certificar su proyecto dentro de ese dentro de un estándar entonces ese es un segundo actor un tercer actor es un desarrollador generalmente el desarrollador es el que conoce pónganlo ustedes como una especie de consultor es el que asesora a la empresa al dueño del proyecto en cómo formular el proyecto basado en uno de los estándares en el 62 digamos el estándar de cercano entonces qué se debe hacer estos tanto dueño del proyecto como desarrollador deben formular el proyecto lo que se llama un PDD un project design document deben desarrollar un proyecto atado a las metodologías o atado al protocolo y las metodologías de ser carbón entonces si es un proyecto por ejemplo de reforestación tienen que identificar la metodología de ser carbón para proyectos de reforestación y este generar todo el proyecto basado en esa metodología teniendo en cuenta el protocolo entonces se formula el proyecto que es un documento y ese se pide la inscripción de ese proyecto ante ser carbón entonces se inscribe el proyecto de ser carbón el proyecto cumple una etapa de revisión interna de completitud de los documentos y después una etapa de consulta pública donde cualquiera puede consultar el proyecto y hacer comentarios en el proyecto después de eso viene un ciclo que es fundamental dentro del ciclo de certificación que es lo que uno llama validación y verificación y esa validación y verificación es un proceso de tercera parte no lo hace ser carbono no lo hace la empresa consultora lo hace una tercera parte que es un organismo de validación y de verificación que primero valida que ese proyecto cumple con con las reglas de ser carbono y después verifica que las reducciones que el proyecto reclama son ciertas que el monitoreo que se implementó para medir esas reducciones está completo es preciso y todas las características que debería tener y que verifica que ese proyecto efectivamente logró unas reducciones de gases de efecto invernadero pero ese tercero que valida puede ser una empresa también que tiene un estándar no no eso generalmente son organismos de validación y verificación como Icontec como SGS como AENOR Internacional como Buroveritas como son entes cierto de generalmente adscritos a un organismo nacional de acreditación en este caso la ANAC hacen parte del sistema de calidad de los países para Colombia y Contec en Colombia y Contec y hay muchos más Bersa Belfit Buroveritas etc ellos revisan todo el proyecto y emiten un certificado perdón un reporte de verificación donde dice de validación y verificación donde dice este cumplió el proyecto cumplió con los el reglamento de del estándar y este las reducciones que reclama son reducciones ciertas comprobados a través de los métodos que se estipularon en la metodología escogida para eso entonces una vez está el reporte de verificación Cerca Bono 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 Revisa eso hace la revisión y dice ok certifica el proyecto y certifica que significa que le entrega al titular del proyecto un certificado de reducción de emisiones o no se llama un Bono de Carbono se llama un certificado de reducción de emisiones de Carbono entonces ese certificado después se deposita en algo que se llama el registro que es otra empresa diferente el registro veanlo ustedes como es el repositorio del banco donde están consignados esos certificados cada certificado tiene un serial generalmente estos registros están trabajan bajo tecnología blockchain para llevar para que no haya vulnerabilidad y dar toda la trazabilidad y en el registro es donde se coloca todo el desarrollo todos los documentos de tu proyecto los certificados de reducción el reporte de verificación la cartografía el reporte del BBB etc 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 y donde están depositados los créditos de Carbono ese para el caso de Ser Carbono el registro se llama Eco Registry y de ahí se pueden consultar todos los proyectos que Ser Carbono ha desarrollado yo veo que hay bastantes preguntas dentro del chat no me quisiera adelantar porque quizás sean preguntas de la gente que está haciendo no sé Caterina si te parezca que las podamos abordar vamos aquí una ronda rápida para poder avanzar dice buenas tardes ¿cuál es el tamaño mínimo de los predios en los que se puede hacer reforestación para venta de monos de carbono? mira todo depende esa es muy buena pregunta porque todo depende si es un proyecto único este generalmente las las el hectáreo mínimo no menos de mil hectáreas que viene siendo rentable generar un proyecto de reforestación ¿y por qué? porque todo el proceso de validación verificación y demás puede llegar a ser costoso entonces si lo haces en unas áreas muy pequeñas en realidad no te va a servir atractivo sin embargo ojo sin embargo existen lo que se llaman proyectos agrupados donde bajo un solo proyecto se suman muchas áreas e inclusive áreas de una dos tres cinco hectáreas que bajo el mismo abordaje metodológico son variedades y verificadas en este caso el desarrollador del proyecto que le llamamos esta firma consultora lo que hace es montar el proyecto e identificar todos esos digamos propietarios de los predios que quieren participar y los vincula a ese proyecto agrupado cuando se genere los créditos obviamente la participación es proporcional a el área que tú tuviste dentro del proyecto entonces para responder a la pregunta pues depende si si la quieres como un proyecto único pues no menos de mil hectáreas pero si lo quieren igual puede participar como un proyecto agrupado y yo conozco proyectos agrupados no solamente en nuestro estándar sino en otros estándares donde gente participa con una cinco o diez hectáreas en los temas de reforestación por acá hay una pregunta muy interesante de Nanda donde dice más allá de los proyectos de reforestación que otros proyectos o que otros ejemplos de proyectos podrían aplicar uy hay muchos en realidad cómo se dividen los créditos los créditos se dividen en dos grandes familias por un lado los créditos de reducción o de emisiones evitadas y allí está los que pueden ser basados en tecnología o basados en la naturaleza entonces en reducciones o emisiones evitadas basadas en la tecnología tenemos todo lo que es eficiencia energética tenemos todo lo que es aprovechamiento de gas metano y todo lo que es energías renovables eso significa ¿qué significa? que son emisiones que dejas de hacer a la atmósfera por ejemplo tú tienes una caldera a carbón ¿no? y estás emitiendo en esa caldera a carbón mil toneladas mensuales de CO2 y haces una transformación tecnológica de esa caldera de carbón a una caldera de gas y ya en vez de emitir mil emites 300 toneladas de CO2 esas toneladas evitadas o dejadas de emitir que son 700 son las que se te convierten en créditos de carbón por eso se llaman por reducción o toneladas evitadas y basadas en tecnología y hay otras basadas en naturaleza que son reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques ¿qué pasa? que es un mecanismo digamos sobre el cual se están que es el principal mecanismo tipo de proyectos que se utilizan en el país digamos tú tienes un área de bosque generalmente primario un bosque natural y tú calculas que generalmente en esa área la línea o el porcentaje de deforestación es del 10% ¿no? y tú implementas un proyecto en este caso se llama Red Plus y con la implementación del proyecto tú disminuyes el índice de deforestación de un 10% lo disminuyes por ejemplo a un 5% entonces esa diferencia digamos lo disminuyes a un 6% esa diferencia que es el 4% son créditos que se te pueden que puedes certificar entonces son emisiones dejadas valga la redundancia de emitir a la atmósfera porque estás haciendo una acción de conservación en ese caso entonces son proyectos que buscan sobre todo la protección de los bosques recordemos yo no sé si ustedes lo tienen muy presente pero el 30% de las emisiones del país se debe a la deforestación de Colombia nosotros estamos emitiendo cerca de 300 millones de toneladas al año de gases de efecto invernadero según el último inventario nacional el BUR con línea de 2018 año base 2018 300 millones de toneladas y cerca de un 30% de esas emisiones provienen de la deforestación otro 30% 28% por ahí proviene de otras actividades del uso del suelo que son por ejemplo las actividades ganaderas por la emisión de gas metano de las actividades ganaderas por este digamos la utilización de agroquímicos en las actividades agropecuarias por el manejo de los residuos en las actividades agropecuarias casi un 30% y otro 30% de todo el tema de uso de la energía tanto en la industria como en el transporte entonces más o menos esa es como la composición de las emisiones entonces trabajar sobre las emisiones sobre proyectos que ataquen la deforestación es muy importante para la reducción de emisiones del país asimismo para trabajar sobre las emisiones no tanto lo es el tema de la energía eléctrica porque en realidad la matriz colombiana es muy limpia nosotros tenemos como un 70% de la matriz es de hidroeléctrica es una de las matrices más limpias a nivel internacional entonces quizás la electrificación de procesos que utilizan combustibles fósiles si es muy importante el transporte en la industria este al igual que pues algo de la energía renovable entonces eso eso esa esa parte es muy importante entonces para continuar con los otros entonces tenemos esa gran familia de las reducciones evitadas y la otra familia de proyectos es los que están enfocados en remoción que significa que ese carbono que ya está en la atmósfera tú lo capturas y lo remueves de la atmósfera y ahí también la división se hace en basados proyectos basados en tecnología y proyectos basados en la naturaleza ¿cuáles son los proyectos basados en la tecnología que hace remoción? todo el tema de captura uso y almacenamiento de carbón que es lo que este digamos hay mucho interés en los últimos años en lo que se llama como SECUS que son tecnologías por ejemplo que tú tienes un proceso productivo y después de ese proceso productivo en vez de emitir el carbono a la atmósfera tú lo capturas dentro de un ciclo cerrado y lo puedes inyectar al subsuelo o lo puedes este incorporar a productos de alta duración eso es lo que se llama direct capture el otro es SECUS que es básicamente capturar carbono de la atmósfera e inyectarlo en el subsuelo que ya hay muchas iniciativas de SECUS a nivel internacional ese es por un lado otras tecnologías como la mineralización de CO2 también procesos de mineralización y la remoción basada en la naturaleza que esto es el tema de reforestación aforestación silvema sistemas silvopastoriles restauración de ecosistemas que lo que hace es aumentar el stock de carbono en el ecosistema en la tierra entonces esos son los diferentes tipos de créditos que tú puedes generar que en realidad es un solo crédito pero al ser de diferentes tecnologías y demás también se pagan diferentes se pagan diferentes Alex de pronto un poquito ya en aras del tiempo ¿cuáles son esos digamos esos desafíos claves que se tendrían que tener en cuenta asociados al proceso de certificación ¿cuáles son esas o cuáles son esos tips dirías tú o esas estrategias para que si una empresa decide hacer un proyecto salga bien y pueda lograr esa certificación mira nosotros yo pongo el ejemplo de Colombia porque nosotros hemos logrado desarrollar un ecosistema bien interesante que muy pocos países lo han desarrollado somos uno de los pocos países que ha implementado en el mundo desarrollado un impuesto a carbono con un mecanismo no causación y a raíz de todo eso se ha generado una cantidad de capacidad acá en Colombia hay muchos desarrolladores por ejemplo en industria si ustedes que quieren conocer como el detalle de quiénes son los desarrolladores quiénes son cuáles son los proyectos consulten la página de Corregistri váyanse a registros váyanse a hacer carbono y ahí tienen toda la información de los proyectos pero un poco para ir a tu pregunta nosotros hemos desarrollado unas capacidades muy interesantes de desarrolladores de organismos de validación y verificación de estándares solamente en Colombia hay tres estándares este y por ejemplo nosotros como ser carbono ya somos un estándar global nosotros tenemos proyectos en certificación en más de 15 países el año pasado certificamos más de 50 millones de toneladas fuimos el tercer estándar en cantidad de créditos certificados este después de los dos más grandes estándares y estamos certificando muchísimos proyectos sobre todo últimamente a nivel global yo creo que los grandes desafíos es poder hacer proyectos que cumplan con lo que se llaman los principios de los créditos de carbono o sea que sean proyectos que sean medibles cuantificables que sean transparentes que sean íntegros este que tengan unas características donde se pueda verificar de gran forma de que los créditos son reales que los créditos son permanentes que no se van a destruir en el tiempo y la gente el mercado está buscando proyectos de calidad que además representen muchos co-beneficios porque si son proyectos que trabajan con las comunidades tengan involucradas las comunidades que la repartición de los beneficios sea muy transparente con las comunidades y que sirva como un apalancamiento para el beneficio y el desarrollo de las comunidades también entonces lograr proyectos con la más alta calidad es muy importante porque asimismo se va a ir valorizando tu crédito en la medida en que tú alcances esos proyectos de la más alta calidad digamos en Colombia los mecanismos red han predominado pero se están generando digamos muchas iniciativas por ejemplo en todos los ecosistemas marinos y costeros a través de protección de manglares lo que se llama blue carbon o carbono azul que proviene de ecosistemas marinos y costeros todo el tema asociado pues a reforestación y aporestación esa que acabas de mencionar sería porque alguien preguntó por acá existen bonos similares por conservación de biodiversidad ah bueno esa es otra pregunta ese es otro mundo qué pasa con biodiversidad generalmente muchas acciones de biodiversidad no tienen resultados en términos de carbón por ejemplo un tema de conservación de la biodiversidad en ecosistemas que no son amenazados o no tienen mucha amenaza de deforestación tú no le puedes calcular mucho carbono pero la conservación de la biodiversidad o la restauración traen unos beneficios muy importantes en materia de adaptación por ejemplo entonces se han venido creando y nosotros desde Cercamono estamos trabajando en ello también estándares de biodiversidad para generar créditos de biodiversidad también como un mecanismo de financiamiento de iniciativas de conservación restauración de la biodiversidad ese es un mercado que también están haciendo no está consolidado nosotros estamos trabajando un estándar para ello todavía no ya lo tuvimos una fase de consulta pública lo estamos revisando para poder lanzarlo oficialmente pero trabaja bajo el mismo bajo el mismo mecanismo bueno gracias Alex por aquí la última pregunta creo de qué manera podría integrarse una empresa emergente de reproductación o restauración a este mercado es decir dentro del ciclo de certificación con qué sectores sería clave hacer alianzas mira hay proyectos bien interesantes de iniciativas bien interesantes que se han generado donde han empezado a trabajar con fincas cafeteras con fincas cacauteras con pequeños cultivadores este y con pequeños campesinos que cultivan cacao café para hacer arreglos agroforestales y si bien estos son proyectos que necesitan de mucho esfuerzo digamos ese tipo de créditos donde hay una vinculación de la comunidad son bastante apetecidos y muy bien pagados a nivel internacional porque necesita un esfuerzo y conocimiento y sobre todo un mecanismo de monitoreo reporte y verificación bastante sólido para poder monitorear efectivamente las remociones que se logran a través finca por finca de esas implementaciones yo creo que hay una oportunidad muy grande con el con el sector silvicultor perdón con el sector ganadero creo que aún falta crear un caso de negocio para vincular de manera masiva al sector ganadero en implementaciones de silvicultoriles y yo creo que ahí hay una oportunidad que aún no se la ha encontrado como ese caso de negocio donde tú puedas realmente a través de los bonos de carbono generar las inversiones a corto plazo para hacer los arreglos silvicultoriles pero creería que hay una oportunidad muy importante en todo el tema de ganadería regenerativa hay una oportunidad en este tipo de países donde hay unas economías primarias muy importantes en ganadería regenerativa nosotros como Cerca Bono no tenemos una metodología para ganadería regenerativa la estamos trabajando para incorporar una metodología que permita certificar proyectos de ganadería regenerativa esa puede ser todo el tema de manglares los ecosistemas de manglares son claves en la captura de CO2 una hectárea de manglare te captura 10 veces más que una hectárea de bosque tropical en términos de carbono entonces son ecosistemas muy importantes pero también hay soluciones tecnológicas que 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 están avanzando muchísimo entonces yo creo que aquí hay una oportunidad y sin sin olvidar todo el tema de plásticos yo creo que nosotros como Colombia tiene mira Colombia fue el primer país en implementar una estrategia nacional de economía circular a nivel de Latinoamérica es una estrategia que está muy consolidada tú hablas con los sectores productivos y los sectores productivos están de cabeza en la economía circular el sector de infraestructura el sector de oil and gas mucha presión todos todos están trabajando entonces tenemos una oportunidad de ingresar mucho a ese mercado como pioneros y como unos digamos proveedores naturales de créditos empezando por créditos de plástico entonces yo creo que hay una oportunidad bien interesante tenemos como país una oportunidad de ya tenemos un know-how ya tenemos un estándar ya tenemos OVB una infraestructura que ningún otro país tiene para certificar ese tipo de proyectos y yo creo que hay una oportunidad bastante importante bueno no yo creo que todas las dudas han sido resueltas muchas gracias a quienes se conectaron el día de hoy a ti Alex por tu tiempo y por estas explicaciones tan claras y tan sencillas que creo que que dejan en la mente de todos una muy 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 clara idea de cómo funciona esto y cómo hacia dónde debemos como movernos muchas gracias de verdad a todos Alejandra les está dejando creo que les dejo ahí en el chat el link de pronto compartirles el link de Cercarbono creo que alguien preguntó por esto ¿verdad? Sí ven ahí les copio en el chat me parece muy importante en Cercarbono pues ustedes pueden consultar todas digamos el marco normativo de Cercarbono pueden computar todos los documentos que componen el estándar y pueden tener pues una idea más clara tanto para los programas de carbono como para programas de economía circular ahí les estoy dejando el link de Cercarbono y les estoy dejando otro link que es el de Ecoregistri donde se listan todos los proyectos que están siendo certificados o ya han sido certificados por parte de Cercarbono y ahí ustedes van a poder encontrar de que en qué países en qué tipo de proyectos en qué sector cuál ha sido el desarrollador y demás y así pueden tener como unidad mucho más clara de los tipos de proyectos que se han venido generando a nivel global super super interesante y todo esto y estas dinámicas que se van a mover a futuro muy chévere y muchas gracias y ahí fíjate una cosa Caterine y yo un poco para hacer una reflexión final se estima que el mercado voluntario de carbono actualmente está del orden de los dos mil millones de dólares al año en realidad no es un mercado muy grande el voluntario pero se estima que eso que esa cifra se va a multiplicar por 15 en los próximos años de aquí a 2030 y quizás a multiplicar casi por 50 de aquí a 2050 sobre todo por la entrada de los nuevos mecanismos del artículo 6 del acuerdo de París entonces de aquí a que nos acerquemos al cumplimiento de los compromisos que hicieron los países en el marco del acuerdo de París que básicamente la reducción del 50% a 2030 y la carbononeutralidad 2050 vamos a ver un crecimiento y una demanda muy importante de estos y segundo no solamente en términos de carbono sino en términos de plástico recordemos que se está negociando el acuerdo vinculante para la reducción de la contaminación por plásticos y puede suceder que dentro de ese acuerdo vinculante a nivel internacional se implementen mecanismos económicos como los créditos de plásticos ahí la oportunidad sigue abierta y yo creo que todavía hay muchos digamos campos para desarrollar y trabajar bueno y con eso terminamos albeiro no sé si tienes una intervención cortica porque estamos sobre el tiempo albeiro una intervención cortica dale no te escuchamos estás en mute no sé tengo que hacer listo albeiro ya puedes hablar escucha sí vale bueno primero muchas gracias a la profe caterín por esta importante digamos explicación sobre este proceso muchas gracias a dales por su valiosa explicación no voy a ser muy corto tengo muchas cosas para decir pero voy a ser muy corto voy a ser un poco como el papel del patito feo quisiera preguntarle a dales cómo desde el sector desde el gremio están mirando posibles soluciones de lo que de lo que implica ha implicado la implementación de los mercados de carbono en territorios étnicos donde en muchos casos ha representado un rompimiento de las comunidades porque cuando se llega a estos territorios con estos mecanismos con estas promesas hay una profunda simetría entre las empresas y esas comunidades eso ha llevado inclusive a una demanda reciente en la comisión interamericana de derechos humanos hoy internacionalmente hay una agenda de justicia climática que implica también poder considerar a esos actores con menor peso y menor incidencia en las políticas en este caso ambientales no sé si han pensado un poco respecto a esa posibilidad de poder articular mejor con actores en los territorios porque definitivamente los territorios donde se almacena carbono son territorios étnicos y de comunidades negras básicamente como por ejemplo a mi pregunta agradeciéndole gracias Albeio muy importante pregunta y ahí tocas uno de los puntos del debate sobre el tema de la integridad de los mercados de carbono y evidentemente este si si se han presentado se han presentado problemas con comunidades por muchos sentidos por las asimetrías de información que tú mencionas y ahí hay dos cosas que tengo que mencionar uno que si bien ha habido problemas también hay los casos donde esta ha sido una oportunidad muy importante para el desarrollo de muchas comunidades que digamos no tienen otras alternativas de desarrollo ni siquiera con alternativas de bioeconomía por todos los problemas logísticos que hay para el desarrollo logística de los productos y demás comunidades apartadas que es muy difícil insertarse dentro de los mercados es muy difícil insertarse a través de estrategias de bioeconomía que tienen unas oportunidades muy viables a través de los mercados de carbono y hay organizaciones por ejemplo que han hecho un trabajo maravilloso en el país como USAID como Conservación Internacional trabajando con comunidades en mercados de carbono para abordar eso hay varias alternativas por un lado la reglamentación nacional es importante de cómo actuar bajo una vulnerabilidad de las diferentes salvaguardas ambientales y sociales de tal manera que existan los mecanismos de sanción a los actores que no estén cumpliendo con esas salvaguardas segundo una mayor extringencia por parte de nosotros los estándares cada vez haciendo mucho más estrictas las reglas de certificación tercero una mejor capacidad dentro de los organismos de validación y verificación para que vayan a territorio y verifiquen en territorio entonces yo creo que es parte del digamos aprendizaje y parte de la consolidación y parte de la solidificación que deben tener todo el mecanismo de validación del ciclo de los proyectos creo que ahí cada actor le toca su parte y es muy importante actualmente hay también una demanda ante la corte constitucional y va a ser muy importante porque va seguramente dar lineamiento a cada uno de los actores sobre los temas que hay que implementarse en ese caso super bueno con esto cerramos una feliz noche para todos y muchas gracias por su asistencia muchísimas gracias aquí está voy a estar luego con esto un saludo